Y el gobierno de los Estados Unidos dijo que comparte las preocupaciones de miles de personas en el país por este controversial veredicto y se comprometió a realizar una investigación federal. Solo de esta forma, para que tenga usted una idea, según los expertos, sería posible un nuevo juicio contra George Zimmerman. Vamos a Sanford, Florida, y se encuentra Iris Delgado con toda la información. La pesadilla para George Zimmerman, que pesaba en su contra tras la muerte de Trayvon Martin, parece no terminar. La Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color impulsa en las redes sociales una propuesta para que Zimmerman enfrente un nuevo proceso ante la justicia, esta vez por violación a los derechos civiles. Una iniciativa que los expertos consideran viable solo si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos recopila nueva evidencia. Sí, él dijo que la persona era negra, pero le preguntaron qué color era la persona que él estaba siguiendo. Así que eso no va a ser suficiente. Necesitan una evidencia más directa, más como que los negros me caen mal, los negros son criminales. Precisamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirmó que está investigando los sucesos del 26 de febrero que ocurrieron en la comunidad de Sanford, lo que podría llevar a pensar en un nuevo caso civil ante una corte federal. Este analista legal explica que la acción de la organización que vela por los derechos de las personas de color se veía venir. La evidencia que se acaba de ventilar no va a ser suficiente. Ellos necesitan recopilar más evidencia porque si no las cosas van a quedar igual y Zimmerman sale a roso. El abogado de la familia de Trayvon Martin dijo que ellos están tratando de asimilar el fallo para tomar un nuevo camino, mientras que en una entrevista a CNN el hermano de George Zimmerman expresó que ahora espera que el fallo sea respetado porque fue un jurado completo el que se manifestó. En las calles de Sanford, donde sucedieron los hechos, las reacciones están divididas. Ya el muchacho, tú sabes, que descansa en paz, que Dios le da paz a la familia, que por lo menos la ley ha tratado de ser lo correcto por su hijo. Y es que aunque George Zimmerman es un hombre libre, su hermano asegura que por el momento deberá seguir viviendo bajo las sombras. En Sanford, Florida, Iris Delgado, primer impacto.